Cuando uno mira lo que está pasando hoy en día con el arte y con la pintura, pues está claro que no es el mejor momento para la pintura, no es el barroco donde la imagen pintada era lo que estaba a la orden del día. Hoy la imagen tiene el cine, hoy la imagen tiene la fotografía, la imagen sola podríamos decir que está muy devaluada y la imagen pictórica más. Cuando uno se dedica hoy en día a la pintura, creen que uno la asume por un tema de traición o mencionan una palabra que la mencionan casi como un castigo, académico. Y la verdad yo me río de esas cosas, a mí me dicen académico, yo digo, ¿académico de qué si nunca tomé una clase de pintura? Yo nací en Ibagué, en el Tolima, en Colombia, en el seno de una familia, digamos, de intelectuales y pues es una familia que siempre me llenó de estímulos. Los recuerdos de ese momento son recuerdos realmente muy felices y muy sociables, que quizás en otros momentos de mi vida ha sido completamente diferente, no por la felicidad, pero sí por la sociabilidad, o sea, la pintura es algo que se forja realmente en la soledad. Yo lo que creo en mi interpretación personal de los hechos es que todos los niños pintamos. Con el paso de los años, por alguna razón, unos cortan y otros no cortamos. De los primeros recuerdos que yo tengo en la infancia, pues es pintando. Y me acuerdo pintando toda mi vida. Eso no significa que a los 11 años creyera que el destino de mi vida era ser pintor. Y empecé a exponer a los 14 o 15 años y la primera individual fue como a los 17. Quise hacer otras cosas, no quería o no entendía tal vez que la vida era la profesión del artista. Me llevó años entender ese punto. Pinté toda la vida. En algún momento terminé siendo un profesional de esto. Tal vez casi sin darme cuenta. Él me parece artísticamente muy acertado con su obra. Conociéndolo más a fondo, entendí que la obra parte realmente de una idea y que se va formando conforme pasa el tiempo, con los modelos que están, con los que no, con el material que existe y que no. Pero si es alguien que tiene una idea demasiado clara siempre en la cabeza y que busca luego volverla, una obra, una pintura, un dibujo. Estudié otras carreras. Entré a estudiar química en la Universidad Nacional. Estudiando química en la Nacional en unos años turbulentos. Entonces terminé creyendo que mi vocación era el derecho porque tenía abogados en la familia y me encantaba además. Pero la pintura quizás en su celo y ante muchos hechos políticos que pasaron en ese momento con la muerte, los candidatos presidenciales y todo, hice como una crisis de carrera con el derecho. Y ahí me entrego completamente al arte casi como única opción de vida, como una opción de salvación de vida, como una opción de esperanza, de tener una vida, podríamos decir, más positiva, donde yo pudiera decir todo lo que quería. Pues es que es una carrera muy solitaria y es apenas lógico porque la pintura como tal requiere muchas horas de trabajo y muchas horas de meditación frente a la tela, ¿no? Es un pensar permanente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pones? ¿Qué quitas? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué seleccionas para poner ahí? ¿Qué significa para ti? Yo trabajo del ser humano y lo trabajo en todas sus facetas. Desde lo más superficial a lo más profundo, ¿no? De lo conspicuo a lo perenne, lo eterno, todo, ¿no? Simplemente me le mido, me apasiona, lo mido, lo contengo, se me desborda y ahí están esas figuras, ¿no? Quizás hasta todas esas figuras que aparecen en la pintura son una mezcla de sueño y pesadillo. Como persona es un hombre increíble, realmente es una persona que siempre está para dar, ¿no? Tiene un corazón enorme, enorme, que siempre está al servicio de todo el mundo, siempre quiere solucionarle los problemas a todos, es una persona que va siempre un paso más adelante que todos, tiene una chispa increíble. Entonces, muchas veces si una persona se está ahogando en un vaso de agua, el vaso de agua le hace así, ¿no? Al final yo quiero llevar la obra a un sitio, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para llevarla allá, no? Entonces, muchas veces requiere mucho boceto, mucho estudio, una que otra fotografía, cambiar modelos, porque a veces, la mayoría de las veces, una misma pose la suma en dos o tres modelos, porque aunque pareciera que al final queda una sola figura, hay algo como de la construcción de lo que yo quiero en los bocetos, que un modelo determinado no me lo da, entonces utilizo como varios, ¿no? Luego ya cuando estoy en la pintura, siempre, de alguna manera, trato de ubicar como una mancha que ve en diálogo con un dibujo. O sea, no tengo una estructura perfecta de dibujo sobre la que comenzar a manchar, ni mucho menos. No sé, los procesos de la obra pueden ser seis o siete clases de procesos diferentes. No creo mucho en los métodos, donde tú tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco y llegas al seis. Le funcionan a otras personas. A mí, por mi temperamento, no me funciona. Yo tengo que hacerlo un poco más como metiéndome a este lodo y viendo a ver cómo encontramos la imagen muy abstracta que tengo en la cabeza sobre lo que quiero. Bueno, creo que es un colombiano muy divertido. Siempre que trabajo con él, siempre es muy ameno. Me gusta mucho su trabajo. Es la primera vez que realmente me gusta cómo me pintan. O sea, con él sí me plasma cómo realmente soy, cómo realmente me veo en la vida real, ¿no? En los cuadros de Darío. Porque sí capta esa esencia que al menos yo como modelo tengo. Jacob Brunowski, en un libro que se llama El ascenso del hombre. Y no cito esto ni por parecer culto ni por nada, sino porque si te voy a contar en qué momento empiezo a ser parte de la obra, pues te cuento las cosas como son. Muestran cómo desde la época de las cavernas empiezan a aparecer el registro de unas manos silueteadas. Y la interpretación que dan es que es un intento de firmar y de decir, este es el hombre que está haciendo esto. Entonces, yo cojo esto y lo hago, digamos, mucho más palpable y empiezo a ser un protagonista de mi trabajo, ¿no? Para poder decir lo que está pasando aquí, yo lo estoy pensando, yo lo estoy soñando. Es mi mundo con mis defectos, con mis pequeñeces, con mis pensamientos. Esta es mi obra, este soy yo. Soy un protagonista y una víctima más de la obra. Al final de cuentas, soy el único que está aquí a las dos de la mañana cuando quiero pintar esa figura. Es el único que no pone problema, que no cobra, el que siempre está disponible. Es que hay muchas razones por las que no termina haciendo esto. Hoy sigo soñando, parece que no hubiera avanzado nada, pero hoy sigo soñando con lo que soñaba yo hace 30 años, cuando empezaba yo a exponer y es, quiero hacer una obra. Hay una obra que tengo allá adentro, hay algo que tengo dentro de mí que lo tengo que sacar. Y espero que la vida me dé la opción de sacarlo y que un día pueda mirar hacia atrás y decir, finalmente lo hice.